Ok gente, antes de empezar con esta ricura de video les quiero comentar algo importante Hay un sorteo de una tarjeta de 10 dólares, sea para Android o para iOS Y así puedan comprar mil ricolinos diamantes Bueno, para ganar el sorteo yo lo considero que está demasiado fácil Así que pilas, pilas, pilas Obvio pues mira, hay gente que quiere vestirse bien en el juego y no tiene como Así que aquí les traigo unos mil diamantes para que vayan de shopping en el juego Y se pongan toda la cachina encima, ¿no? Bueno, sigan viendo el video que más adelante les comentaré cómo hacer para ganar el sorteo, pilas Ok, una vez más me acabé de gastar quina comprando diamantes Pero lo importante aquí es que ya tenemos el pase élite que está buenazo, mi llave Aquí como pueden ver, felicidades, eres élite Tienes que cumplir unas misiones como matar 80 veces, usa 20 kits de medicamentos En sí son bastantes misiones que te da el pase élite Y aparte de eso, tras cumplir las misiones y tener 50 medallas Se te desbloquea el veterano, donde son misiones un poco más complicadas Pero te dan más medallas y eso es lo importante porque puedes reclamar muchos premios, ¿sí? Entonces el video del día de hoy va a tratar de cumplir la misión que se llama Viajar 100 metros usando vehículos en una sola partida Así que el video del día de hoy va a tratar de cumplir ese reto, cumplir esa misión Y más que nada, obvio, ganar la partida Así que pilas, vamos adelante con el video Bueno, si eso es de mierda Aquí el video va a empezar de una forma media rara Debido a que estamos intentando caer en mil Bueno, se supone que yo siempre que empiezo una partida Apenas sale el botón de tirar, me tiro Entonces, como me di cuenta, estábamos tirándonos en mil Y se supone que mil es el lugar donde la gente más suele ir Debido a la cantidad de cosas que hay, ¿no? Es un buen lugar para lutear Es un buen lugar para caer y coger armas como idiota Entonces, la idea es caer en mil Lutear lo que más se pueda Y aquí, como empiezan a ver, empiezo a lutear como loco Para las personas que quieren el sorteo, atentos Durante todo el video, les pondré unos textos de forma aleatoria Como estos que van a ver en pantalla Son pasos que deben de seguir Y cumpliendo todos, eres participante de la tarjeta de 10 dólares Sea de Google Play o de App Store Con esos diamantes hasta te puedes comprar una prosti en el juego Pero no vas a poder tener el corazón de ella Así que pilas, que en cualquier momento puede aparecer el texto Con un paso que deben de seguir Para poder ser participante de los 10 dólares Aquí es donde estoy subiendo las escaleras Y a lo que me doy cuenta, escucho los pasos de alguien Y ahí lo veo Entonces, veo al desgraciado Y le pego una bala, dos balas, tres balas Tres balas de escopeta Cuatro, cinco Cinco balas de escopeta Y el man casi, casi me mata con un subfusil Si no hubiera sido por esa caja Que hace que asome la cabeza Me moría, muchachos Me moría Entonces, acá lo único que hago es coger vida Y empezar a curarme, ¿no? Porque por ahí había escuchado los pasos de alguien más Entonces, como lo escuché Voy, me asomo para ver si estaba por aquí Y sí, estaba escuchándole los pasos Ahí es donde se asoma el meque tres veces Y le empiezo a dar bala como idiota No sé, creo que no me vio Se asustó Pero se fue corriendo Aquí lo empiezo a lutear Y aquí es donde empiezo A darme cuenta que aquí en Mil No había gente Se supone que Mil es el lugar donde la gente más sabe ir Donde la gente más sabe caer Pero aquí solamente habían tres personas Que eran los dos que maté Y yo Entonces En vista de que no había mucha gente Empecé a seguir y seguir y seguir Y más acá siempre hay un hongo Aquí siempre tiene que haber un hongo Y se los recomiendo Bajen a esta parte de Mil Porque aquí siempre hay un hongo Y si no hay es porque se lo comieron Ahora Más adelante había otro hongo, ¿no? En esta parte que están viendo Es donde yo cojo Empiezo a seguir corriendo todo Mil No encontraba es absolutamente a nadie Y tomo la decisión De ir al carro que estaba abajo Para empezar a cumplir La misión que me habían pedido, ¿no? La de manejar por cierta cantidad de metros Avanzando con el carro Queriendo salir de Mil Veo en el minimapa que alguien estaba disparando No sé si él quiso dispararle al carro O se le salió por accidente Mientras corría una bala Asomo la mira Y unos metros más a la derecha Veo a alguien parado como estatua No lo pensé dos veces Y le empecé a disparar como idiota Lo terminé matando Si se pueden dar cuenta Cuando yo mato a alguien Sale mi nombre con rojo Porque es parte de la nueva actualización Ok, aquí va a pasar algo Que yo no me lo estaba esperando Yo soy de las personas Que cada que veo un hongo Trato de comérmelo Porque me da adrenalina Y me da vida Mientras me lo estaba terminando de comer Y aplasto de subirme al carro Me disparan Me disparan de una forma En la que el carro Ni siquiera quiso acelerar Y por inercia Empecé a acelerar Hasta que había ese perro ahí Y yo dije no, ni mierda Tome, lo choqué y lo maté Por andar disparándole A alguien que se está comiendo Un honguito tranquilito Sin hacerle daño a nadie Y me empiezo a disparar como loco Entonces yo dije no Tú vas a morir chocado ¿Y para qué? Moriste chocado contra tu carro Y con el mío Así como la película De Rapid Furioso más o menos Así de fuerte fue la escena Está muy sangrienta Tengo que sacar esta escena mejor Empezar me cuenta Que él tenía muchas cosas interesantes Que me podían servir Terminando de lutearlo Empecé a acelerar Y me doy cuenta Que se estaba cerrando el círculo Entre el río Y dos tierras Algo que es poco común Ya que ahora imagínate Que se cierra en el río Pues empieza a darse a bala en el río Van a empezar ahí A saltar A salpicarse agua En vez de estar matándose Me estoy dando cuenta Que no estoy haciendo Nada interesante Y vuelvo a retroceder ¿Para qué? Para volver a pasar el puente Ya que así también Me da un poquito de ventaja Como para poder Cumplir los mil metros Ahora Mientras aceleraba Y mientras seguía manejando El carro se me estaba dañando Yo no sé por qué Se le volvió loco el motor Que se yo Pero me di cuenta Que había una caja Y esa caja fue la primordial Me bajo Y encuentro un silenciador Y una ametralladora Con 100 balas Yo dije No Esta ametralladora Me sirve para dar bala Como idiota Y las balas que falle Pues no tengo que Ni siquiera estar recargando Dije No Esta ametralladora es mía De paso tenía balas AR Y yo dije Uh no Aquí estoy hecho Tomé la decisión de cogerla Tomé la decisión De equipármela Y lo importante aquí Es que le puse el silenciador también Yo dije Bueno Quedan solamente 5 personas Aquí es donde cojo Y le pongo una mira Pero le terminé poniendo La mira por 2 No me había dado cuenta Que esa pendejada de mira Tenía puesta la ametralladora Mientras seguía manejando Me estaba dando cuenta Que pa Murió uno Yo dije Bueno Quedan 3 manes más Incluyéndome a mí Y bueno Vamos bien Ni siquiera venía a nadie A pasar por el puente Según yo me los iba a topar Por el puente O nadando Pero nada de eso El carro cada vez Se me estaba destruyendo más Y eso que estaba Manejando por mamanca Ya me di cuenta Que ya ese carro Ya se estaba bañando Y también me di cuenta Que ya mataron Al último que faltaba Solamente quedamos 2 personas Ese man Ese maldito sucio Y yo Me decidí bajar de ese carro Porque para mí Ese carro ya se estaba destruyendo Y si el man me veía Y me daba una bala Me mataba Me hacía explotar Y iba a caer en ridículo Aquí es donde Casi me voy de cabeza Yo no sé Yo creo que ahí Empecé a flotar Me ayudó Las fuerzas ayayín Yo no sé Pero me salvé Ahora si me hubiera caído Me hubiera bajado Un poquito de vida Pero ese poquito de vida Que no me bajé cayendo Me sirvió Tengo la vida completa Tengo con el hongo al 100% La adrenalina Tengo todo al 100% Yo dije Esta de aquí es mi partida ¿Por qué? Porque tengo buenas armas Tengo mira por 4 Tengo la Scar Que es mi favorita Y esa ametralladora Que también es pepilla Cogí un botiquín más Porque para mí Los botiquines son importantes Y disparé sin querer Tal vez el man Ya se vio Haber dado cuenta De mi posición Que se yo Y yo dije Bueno aquí me lo encuentro Nadando o algo Pero nada ¿En dónde mierda Estaba metido ese man? Ni siquiera lo encontraba Yo decía Entre mí Este man Para mí Que ha de estar en un avión O que se yo Porque andaba Que daba vueltas Como estúpido Y no lo encontraba Para nada Tomé la decisión De seguir Y seguir Y seguir Y no lo encontraba No lo encontraba Por ningún lado Ya me estaba Incluso hasta aburriendo Yo dije No pues este man Ya se va a morir La neblina Seguí caminando Buscándolo Sin necesidad Sin necesidad De estar campeando Ni nada Ya el círculo Se estaba cerrando Cada vez más En la tierra Y decidí irme A los árboles Los árboles Siempre son esenciales Aquí es donde Tomo la decisión De querer Sacar una bombita Ya que el círculo Se estaba cerrando Entonces quiero sacar Una bomba Y de la nada Me empiezan a dar Vale Y dije No Gracias a Dios Esa bomba No rebotó Y no me pegó Me dejó A un hilito De vida De morirme Decidí curarme Con rapidez Para poder tomar La adrenalina Y a lo que me estaba curando Lo veo moverse Decidí pegarme Un botiquín más Que fue el de que Me salvó la vida Yo dije Aquí Ese man no se mueve Tengo 100 balas Y le empezaré Como idiota Esa mira por dos Es una porquería Pero mira 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 Ahí es donde Casi me mata Mira Estaba un hilito De vida De que me mate Pero que Le ganamos Así sea con esa mira por dos Que es una porquería Pero le ganamos Cumplimos con lo que Teníamos que cumplir Manejamos los mil metros Que teníamos que manejar Reclamamos nuestro premio Ganamos Quedamos en primer lugar De una forma media rara Porque en realidad Casi casi perdemos Reclamamos también Algo de veterano Que es importante Y aquí está Tenemos nuestras medallas Y tenemos nuestras cosas Cada vez se empiezan A desbloquear cosas mejores Se empiezan a sacar Muchas mejores cosas Que es lo importante De este pase de élite Que necesitas ganártelo Y participar Para poder ganártelo Entonces Siendo así Tenemos esa cajita Que es muy importante Ya que cada vez Que mates a alguien Te va a salir esa cajita Y ya no te va a salir Esa cajita aburrida Que tiene la calavera Ahora Las personas Que estén interesadas En participar Pues Háganlo No tengo ningún problema Y eso sí Todo va a ser Completamente legal No va a haber preferencias Y pilas ahí Ociosos en mierda Mucha suerte Y en un próximo video Nos vamos a estar viendo Pilangas Gracias